¿Qué es la idea de Valencia Club de Fútbol? Esta iniciativa como la de los ninots para los partidos del Valencia Club de Fútbol para poder dar un poquito de salida a la creatividad y también que haya un poquito de oferta y el mercado tenga algo diferente a lo que son las fallas para los artistas falleros. Y claro, venir aquí, plantar, bueno, traer el ninot ya acabado, que parece que venimos a plantar falla o algo así, como también nosotros hace un par de años hicimos la falla centenario, está removiéndonos un poquito de cositas en el estómago, la verdad. Pues se presenta el submarino amarillo, que entonces hemos hecho el diseño del submarino amarillo, un poco nuestro rollo, pues está debajo del mar, pues acompañado dos peces, cada uno con una camiseta de uno de los dos equipos, jugando al fútbol. Y nada, pues es un ninot divertido que nos apreciaba y con mucho color. Sí que hicimos hace un par de años la falla del centenario del Valencia Club de Fútbol y nos gustó muchísimo, pero ahora volver aquí al campo a entregar el ninot y además un equipo de la comunidad como es el Villarreal, pues nos hace mucho gozo y mucha ilusión, todo hay que decirlo. ¡Suscríbete al canal!